Mediodía en la TV No sé qué va a suceder Adentro de la cancha El almuerzo está al caer Los invitados también Se levanta la hinchada Cabeteando al cielo abierto Y encarando para el gol Dos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Dos contra uno Dos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Buen mediodía para todos Bienvenidos nuevamente A Dos contra uno Como siempre Aquí en Citibel En Las Pintas Añón, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Una primavera, un cuarto lluviosa Mejorando Mejorando. Hoy salió el sol Porque grabamos En la jornada de hoy Así que un poquito nos acompañó Nos ha ayudado Es cierto Y hoy con un protagonista Que la verdad que le hemos perdido Un poco el rastro Sí Yo si bien sabía un poco Que seguía en la Ciudad de la Plata Que estaba vinculado a la Ciudad de la Plata Pero... Que de alguna manera sigue vinculado al fútbol Pero no está en los primeros planos Claro, claro Se lo vamos a preguntar Es el ex jugador de gimnasia Que pasó por muchos clubes No solo de primera Sino también que estuvo por afuera Martín Pautazo A quien saludamos Le agradecemos estar por aquí Y bueno, preguntarte Martín ¿En qué andás? ¿Cuál es tu situación? ¿Estás arraigado en la ciudad Desde hace un tiempo? Sí, bueno Ante todo Bueno, muy buenos días Y muchas gracias por la invitación Y sí, me quedé acá en La Plata Después de dejar de jugar el fútbol profesionalmente Vos terminaste en Mendoza Terminé en Mendoza, sí Seis meses independiente a Rivadavia Y decidí rescindir el contrato Por una decisión familiar Mía Así que me instalé acá en La Plata Y bueno Arranqué un emprendimiento con Con Guillermo Sanguinetti En cancha de fútbol 5 Y bueno, me puse a trabajar En la parte de representación de jugadores Con Claudio Curti Quien fue el representante de toda mi carrera Así que De manera quedé ligado al fútbol Pero bueno En otro ambiente Sin flashes Sin flashes Un poquito más Es complicado también Pero bueno O sea, yo creo que Como en la vida Si uno se maneja De una determinada manera Y haciendo bien las cosas Puede triunfar en cualquier ambiente Hoy en día No sé, capaz que vos estás más al tanto Sí Yo la verdad que desconozco ¿Qué jugadores están manejando ustedes? ¿Con qué jugadores tenés relación? ¿Te manejás cotidianamente? Bueno, yo atiendo más Lo que es los chicos de... Ahora tenemos juveniles Solo en estudiantes de gimnasia Pero bueno, Claudio tiene a A Oscar Ustari A Facundo Roncaglia Claro A Bresini Claro Ahora es selección Claro Entonces, y bueno Más allá de todo eso Tenemos la suerte de Por su trayectoria Atender a muchos clubes del exterior O a sus ojeadores Tipo Real Madrid Atlético Madrid Él tiene muy buena relación con Pochettino Entonces, atendemos a la gente Primero del Southampton Y ahora del Tottenham Claro Y bueno Más allá de que por ahí No haya muchos jugadores para... En Argentina En este momento Para ese nivel de clubes Siempre armamos lista de juveniles Y tratamos de mantenerlo Con la información De todo lo que sea El fútbol argentino Bueno, evidentemente Tu salida del fútbol profesional No fue, si se quiere Tan dramática Porque enseguida Te pudiste acomodar Buscar actividades Esto te permite estar Actualizado permanentemente Con, bueno Imagino con mucho trabajo Como fue un poco Porque sos joven Recién yo te preguntaba 36 años Te retiraste hace un tiempo Podrías haber sido jugando Quizás A los 33 Claro Si, la verdad que Si fue, como te decía Una decisión familiar Porque Al nene más chico que es Alesio Tiene 10 años Como digo siempre Yo le había hecho casi 6 mudanzas Claro Más allá que alguna en el exterior Y otras acá dentro del país Bueno, era un chico que No sabía quién eran sus amigos Sí Dónde estaba su casa O sea, cuál era realmente su casa Su habitación O sea, entonces Preferí que, bueno Que la familia Periodizar la familia Periodizar la familia Me fui solo a Mendoza Y duré 6 meses No, y aparte un club complicado O sea, un club nacional B Sí, uno que tuvo la suerte por ahí De jugar De conocer otros niveles Por ahí cuando te toca Por ahí terminar tu carrera En el nivel que uno quiere estar Claro Por ahí No digo una frustración Se hace más cuesta arriba Pero claro Se hace más cuesta arriba Y con la familia lejos Decidí tomar la decisión Que no fue fácil Pero bueno Por el momento la decidí O sea, yo dije que no había mucho que elegir O sea, entre la familia Así que decidí venirme para acá Y arrancar con todo esto Y bueno Tratar de estar ocupado Y orrañar lo menos posible Exacto Está bueno lo que cuenta Porque es la parte que uno no ve O no sabe del futbolista, ¿no? Sí, sí, cierto Lo que cuenta del hijo Le debe pasar a más de uno Sí, nos contaban todos Los que vienen aquí, ¿no? Los viajes a veces son traumáticos Pierden vida social los hijos De hecho Como dice Martín Van cambiando de contexto No, claro No sabe cuál es su grupo de amigos Porque se hace amigo Durante 6 meses, un año Y de repente lo agarrá Lo sacá Lo sacó a otro lado Sí, muy difícil Y el nene perdió a todos los amigos Tiene que ser amigo de vuelta Es así, es así La realidad que tienen un poder de adaptación Los chicos, impresionante Pero es lo mismo Tu señora también Sí Hablará por teléfono con las amigas de toda la vida Pero no es lo mismo Aparte nosotros, o sea Agarramos el bolso, firmamos Y nos vamos de pretemporada Ellas se encargan de todo O sea, de la mudanza Yo, de las 6 yo creo que he hecho una Después la demás la hizo mi señora Hasta cruzar en otros continentes Que no es fácil Claro Pero bueno, es así O sea, es poco tiempo Y hay que aprovecharlo también Yo también hice un poco esa carrera Porque después de gimnasia Me quedé con el pase En mi poder Y bueno Para buscarle la beta económica Más allá de todo eso Hay que empezar a prestar el pase O tratar de venderlo en algún club Esa es la realidad La realidad Y ahora Porque con 33 años Si bien tenías decidido Volver a Ciudad La Plata Podrías haber jugado No sé, por la zona Sí Por ahí quizás era más difícil Pero... Sin subestimar a nadie Sin subestimar a nadie No quise... No quise jugar en otro nivel Que por ahí Que no fuera primero O VN Porque... Sabía que... O sé Porque ahora lo vivo De los demás chicos Sí No tenemos jugadores En esa categoría Pero sé que se sufre mucho Las condiciones de entrenamiento No son las mejores Bueno Más allá de que A fin de mes Por ahí Muchos no cobran Y son chicos Que no tienen los sueldos Que... Que pueden llegar a tener Los clubes O los jugadores De primera división O VN Está bueno el caso Que contás vos Porque quizás Habla de una... No sé cómo serás vos En un grupo O internamente En un plantel Pero evidentemente Por lo que se te escucha Sos muy competitivo Y al no querer bajarte de categoría O al no querer tomártelo De otra manera Porque uno Cuando uno ya está En el ocaso de su carrera Ya está hecho Quizás Económicamente O futbolísticamente Ya logró lo que más o menos buscaba Bajó un poco la guardia Sí Ejemplo Por ejemplo El grato es esa Que tiene... No quiero errarle tampoco Pero cuarenta y dos Cuarenta y tres años debe tener Y sigue atajando Y lo hace más Yo que lo conozco Un desafío personal Ha venido acá Lo hace más por un divertimento Por un hobby No creo que lo haga Por una cuestión económica Sino por no terminar De desprenderse Del fútbol Del fútbol Y vos decís No, la verdad que yo A mí me costaría un montón Bajarme de categoría Y tener que ir a entrenar Todos los días Y... Sí, la verdad que sí Más cuando sos grande Que... Yo pienso que Tenés que marcar una línea A mí siempre en los grupos Me gustó hablar con los chicos Contar mi experiencia Yo le digo De los catorce años Que me fui en mi casa Con un bolsito Y... A Rosario Y bueno, después me tocó Hacer toda la carrera Pero... El sacrificio Uno lo hace Desde... Desde... Muy chico Y te cuesta por ahí Cuando sos grande Volver a sacrificarte En un montón de cosas Cuando en realidad Uno quiere más La etapa final Como para disfrutar Y yo creo que No iba a disfrutar Porque tenés que Estar pensando En otras cosas Y no lo que pasa Dentro de la cancha Es mi forma de pensar Hay otros que pueden Seguir de otra manera Yo pensaba así Y entonces Me ayudó A tomar la decisión No quiere decir que Que fue fácil para mí Dejar el fútbol o sea Obvio Lo sigo... Pero ya te habías formado Claro, sí, sí Como para arrancar Y aparte O sea Más allá de que la gente piense Que la media De los jugadores Por ahí no estamos capacitados Para hacer un montón de cosas Yo creo que sí O sea Más vale que hay que Todo el día Hay que formarse Hay que estudiar Hay que hacer un montón de cosas Pero bueno Yo creo que Que hay muchos jugadores Que están capacitados Para cumplir diferentes funciones Y poder Mejorar todo esto Que es el fútbol El fútbol argentino Sí Bueno, en ese sentido Trabajó mucho Gribol Él estuvo con Gribol Le vamos a preguntar Hace poco vino el Pampasosa Y nos dijo que el futbolista Termina de formarse en Europa Martín estuvo en Europa Así que hay mucho para... Muy importante Sí, sí, sí Hay mucho para preguntarle Para contar Vamos a hacer la primera pausa Jugó en un grande Jugó en un grande Independiente Pasó por un sub-23 Del seleccionado argentino Sí Apareció y muchos decían Que era el reemplazante El Pupi Zanetti Nada más y nada menos Y ese motes Vamos a ver cuánto le pesó O no le pesó A lo largo de su carrera Así que a quedarse Vamos a disfrutar De la picada de enano Y enseguida volvemos Con mucho más De 2 contra 1 Y Martín Pautazo 2 contra 1 Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras comprar Cuando quieras comprar Y quieres alquilar Agostinenli Propiedades Agostinenli Propiedades Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAG y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura Máquinas de oeste Jornadas de fabul conuri ¡Gracias por ver! San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 2 contra 1 Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Abrimos el segundo bloque con Martín Pautazo Como siempre apreciado por Espacio Solé Allí en 26487-489 El mejor gimnasio de acá de la zona De Golén, de Citadel Ya vamos a ir con Espinoza Yo ya obviamente que voy Casi todos los días Un poquito, un ratito Todos los días Tiene este spot Mirá Música Música Bueno, ahora sí Volvemos, nos metemos en la nota Arrancamos con los inicios Sí, bueno Algo ya contó Tiñano Fosse Sí Con la provincia de Córdoba Sí Algo nos contaba Una meca del fútbol también A 200 kilómetros de Córdoba capital 200 kilómetros de Rosario Sí El que quiere estudiar Según Martín Pautazo Elige entre esos dos lugares El que no quiere estudiar tanto Va a Córdoba Porque hay un poco más de joda Y el que no va a Rosario A Rosario Y en el fútbol Me parece que a Rosario El señor fue a Rosario No a estudiar Pero fue a Rosario Fue a Rosario Bueno, un poquito Que nos cuentes Del club de barrio De tu primera experiencia Con la pelota Sí, bueno En mi pueblo Justinano Fosse Se llama Complejo Deportivo Ajá Bueno, la cancha principal Del fútbol infantil Tiene el nombre de mi padre Que fue muchos años presidente Después falleció Cuando yo tenía 19 años Pero bueno Ahí arranqué Hasta Fuimos a jugar un provincial A la Bulash De todo Córdoba Salimos campeones provinciales A categoría 79-80 Ahí eras titular indiscutido Me imagino Con tu padre presidente No No, pero había muy buenos jugadores Que bueno Después, como digo Llegó Martín de Michelli También Lucas Nardi Estaban Dos chicos más Que quedaron en Lanús Y bueno Después no tuvieron La suerte de llegar Pero La verdad que De un pueblo De 8.000 habitantes Varios jugadores Llegaban A ser profesionales Así que Nos fuimos a Rosario Ese año Fuimos seleccionados Cuatro Lucas Nardi Fue seleccionado Al año siguiente Entonces Tuve un año En Renato Cesarini En pensión Y bueno La verdad que Que me sirvió mucho Porque ahí Es como Una escuela Entonces Yo cuando llegué a Banfield Era un jugador más completo Porque sabía jugar En línea de tres Sabía jugar en línea de cuatro Más preparado En distintos puestos Claro La verdad que Me formaron mucho ahí A pesar de que Estuve un solo año Pero Fue muy intensivo Y tanto En Justiñano Posse Como En Rosario Ya en Renato Cesarini Siempre defensor Sí Siempre Y de volante También he jugado Pero Casi siempre de lateral Siempre jugué de lateral Después Claro Después me pasaron Un poquito más adelante O Depende O En línea tres También he hecho de stopper Eso depende Del técnico Uno Siempre O sea Yo siempre Tiene la mentalidad De poder estar en el once Claro Ayudar al equipo Después Sabe uno que rinde En diferentes puestos Mejor que en otros Pero Siempre hay que Una mano al equipo Mientras el técnico Tenga claro Que uno rinde En un puesto En específico Ahora es raro Por ahí Tu llegada a Banfield De Renato Cesarini Un equipo de la B nacional Bueno De los fuertes En ese momento De la B nacional Pero por lo general Uno busca Un equipo de primera No tiene otras aspiraciones No sé cómo fue A raíz de qué Un equipo grande Sí Banfield estaba en primera Ah ya estaba en primera Sí Fue en el año Noventa y cinco Te estoy hablando De cien de ese año De cien de ese año Sí Pero Nosotros llegamos Fuimos a San Lorenzo Fuimos a Lanús Y fuimos a Banfield Con todo el equipo De Rorio Cesarini En Banfield Quedamos como Quince jugadores De Renato Había un nuevo proyecto De Don Miguel Y Don Mirielo Que estaba Dualde En ese momento Que era el que Ayudaba a Banfield Y bueno Arrancó todo un proyecto Con una pensión Con 70 jugadores Del interior Bueno yo vivía En esa pensión Que después Llegaron varios Julio Barraza Varios jugadores De la época de esa Y bueno Hicimos una prueba Fin de año Y nos dijeron Que volvamos Así que en enero Del 95 Ya arranqué Ahí en Banfield Que estaba Patricio Hernández De técnico Que después Se queda A jugar En la B Nacional Y armó Un equipo Extraordinario Con Camoranesi Que era un desconocido Lo trajo Patricio Claro Con el Gato Lip Con Forestelo ¿Estaba Garrafa? No Garrafa todavía no estaba Estaba la vieja Reynoso Patrulla Jiménez Cristian Ruffini Un zurdo Que jugaba en Newell Si si me acuerdo Vos ahí un pibe Yo un pibe Si si Yo lo mío fue Bastante De suerte Y de aprovechar El momento Yo estaba durmiendo Una tarde En la pensión Ahí en el predio Y necesitaban un lateral Ya se ve Sanetti Claro Y ya había salido Navas Y también se había ido Se había Mauro Navas Claro Mauro Navas Otro lateral por derecha Y bueno Entonces Necesitaban un lateral Fui Yo era Sexta división No había jugado Todavía en inferior Y bueno Se ve que le gusté A Patricio Y al Tata Brom Y me subieron A entrenar Al otro día Fui a entrenar De vuelta con primera Y después ya me quedé Jugando En reserva Debuté en reserva Sin haber jugado Inferiores Y yo viniendo O sea Venía de un año De jugar la Liga Rosarina Claro Pero bueno O sea Como te digo Un poco de suerte Y un poco de aprovechar Esa situación Y bueno Y después ya me quedé Menos mal que te partí De la siesta Sí La verdad Me lavé bien la cara Y arranqué Pero bueno Al otro día Me llevaron al estadio A entrenar ¿Y con qué da Martín? 17 años 18 17 años Después Bueno Yo estuve siempre Entrenando con el plantel De primera Hasta que vino Un momento Banfield era otro club O sea Convocatoria de acreedores Los jugadores No cobraban No tenía O sea No había Jugadores juveniles Para vender Venían todos jugadores A préstamo Entonces hasta que Hubo mucho interinato Después vino Hasta Ricardo Calabria Dirigió El ex árbitro Sí Y después En un interinato A mí me hacen debutar Y bueno Después yo ya me quedé Hasta que vino Cachín Blanco Claro Que es un técnico Que me dio la titularidad A los 19 años Y bueno Ahí arranqué Ahí me vieron De la selección juvenil Me vio gimnasia Hubo otros clubes Que me quisieron llevar A Ante Independiente Pero bueno ¿Vos elegiste gimnasia O cómo se dio? No Se dio Sí Elegimos gimnasia En ese momento Porque bueno Gimnasia era un club Con Grigoy Que apostaba mucho A los juveniles Peleaba campeonatos Peleaba campeonatos Y apostaba mucho A los juveniles Y bueno Y también fue el que hizo La oferta En ese momento La mejor oferta La mejor oferta Entonces Que de hecho Es el club En el que más Tiempo jugaste En primera ocasión Jugaste 5 años 5 años Bueno vos también Lo contabas recién En el primer bloque Tuviste una seguidilla De año en año Irte de un lado a otro También incluyendo Grecia Paraguay Yéndote todos los años Y con Gimnasia Te pasó algo quizás Diferente En la carrera Porque fuiste 5 años Sí La verdad que al principio Con Grigoy me costó Porque al venir De otra categoría Él decía que tenía Que estar 6 meses De adaptación De adaptación Y bueno Yo venía de De jugar en las juveniles Con Riquelme Con Aymar Con un Sub-23 Que eran Que perdió La clasificación Que estaban Meserea y Cufré ¿Estaba Maxi Rodríguez También? No Yo ese fui Fue un viaje Que hicimos Que fui Yo y Gravisky Categoría 80 Y después Fueron todos 81 Fuimos a jugar A Inglaterra Pero yo entrené Mucho con esta Sub-23 Que después Quedé afuera Estaba Escalón Y en mi cuento Claro Pero eran todos 78 Y algún 79 Y bueno Y a mí Me habían llevado De la B nacional Y bueno Después Al ver Quedado afuera Y como Yo creo que fue un regalo La base del equipo Del Sub-20 Campeón del mundo Malasia Claro Y el Sub-23 Fue el que quedó afuera De los olímpicos De Londrina Ahí Que eran todas Todos jugadores Ya eran Sí, sí Ya eran jugadores De Primera División Bueno Vamos con la sección De la tablet Como siempre Auspiciado por City Notebooks Acá a 20 metros De las pintas Siempre que tiro el spot El PNT Estoy mirándolo desde acá A City Notebook Que está como siempre En 13C Entre Cantil y 473bis Y tiene este spot Mirá Bueno, ahora sí ¿Qué te acordás de este partido? A ver El Bosque Año 2005 4-1 4-1 El primer gol El Caion Ria Que equipo Hoy repasábamos Con nuestro productor Con Martínez Peconia Que dicho sea de paso Anda muy bien en el juego Así que debe andar mal de amores Sí Repasábamos las formaciones Los dos Buenos equipos Un estudiante Que después Con jugadores Que se fueron consolidando Y un gimnasio Que ya estaban más consolidados Con el Ria Con el Travargas Esta es la base Que después sale Su campeón Sí, sí Bueno, hay un festejo Un festejo En el último gol Sí Que quedó en el Sí, que quedó en el recuerdo Sí, sí Y eso es lo que te quería preguntar Bueno, primero el recuerdo Que te trae Jugar un clásico así A cancha llena Golear Impresionante De los viejos clásicos Los que se jugaban con Y fue uno de los últimos Que Guminasia ganó De local también Por eso es muy recordado Mostaza lo que ahí estaba En el banco de Estudiantes Inclusive llegaban los dos Muy parejos ¿No? Llegaban los dos Sí, llegaban Sí, llegaban Sí, era el equipo Mostaza Amor Que peleó también Nosotros con Pedro Con una linda racha De muchos partidos Sí Y acá todos Festejando con el autito Con el autito Sí, sí Algo Había una promesa ¿Sabías si había una promesa De puñados? Sí, sí No, la cumplió La cumplió ¿La cumplió, no? Sí, sí La cumplió ¿Cuántos otros Eran? Él fue en la semana Medio que Como quien dice A torearnos Claro No sé si no No, no Sí No lo habrá visto bien Para el clásico Era el primer clásico De Pedro Bueno, yo Mi historia O sea, yo venía De los separados A mí me habían separado Con Isquia Con Gustavo Con Leo Y después Cuando pierde 6 a 1 En el bosque Con Vélez Y agarra a Pedro Yo me seguí entrenando En ese momento Como si estuviera jugando Y cuando viene Pedro Que es el gesto Que yo voy a recordar siempre Me devuelve al grupo Y bueno Yo no juego el primer partido Pero el segundo ya Con Rosario Central allá Que perdemos Pero jugamos muy bien Porque estábamos complicados Con la promoción por ahí Hicimos una campaña Hicimos el equipo Que se salva con Neus Claro Que se salva con Neus Claro Entonces A mí me devolvió Pedro Y yo jugué los últimos 13, 14 partidos Y bueno Entre ellos Está el clásico ese Muñoz fue Y nos dijo Que nos iba a pagar El precio De un auto De un Fiat 1 En ese momento En ese momento Por cada gol De diferencia Que había En el partido Bueno Nosotros Motivados O sea Para esos partidos No necesitaba motivación Porque el ambiente Único Las dos hinchadas Si no te ha motivado Dedicate a otra cosa Para mí son Con los clásicos Independientes Racing Los mejores recuerdos Que tengo del fútbol O sea Uno Lo que más extraña El fútbol Es eso Es ir por la manga Y ver la explosión Encima de ese clásico Mis hijos Nos hicieron una recibida Con humo La verdad que La hinchada Siempre espectacular Y bueno Íbamos Empezamos 3 a 0 Íbamos José Carreira Quitó los dos primeros Y ya después El tercero Se quería suicidar No Y después Problemas económicos No tenía No No Pero quiero decir Que cumplió Cumplió O sea Nos pagó el precio En ese momento De los cuatro autos De los cuatro De los clásicos Más recordados Sí Tres autos Porque en realidad Hubo tres goles de diferencia Y lo repartimos entre todos La verdad que Más allá La mayor alegría Fue haber ganado el clásico De esa manera La verdad Pero bueno Un lindo regalo Que nos hizo en ese momento Bueno Y mientras va llegando la comida Sí Qué pintura ya Sí La verdad que tiene mucha pinta Cargada Como siempre Gentileza de la gente de Jorge Hoy chacó en las manos de Ale ¿Cuándo vuelve Rulo? Muchas gracias Sí Me parece que en breve Está bien reemplazado igual Me parece que para el próximo Programa Ya vuelve El cocinero oficial De las pintas Y de dos contra uno Sí Bueno Vamos a hacer la última pausa De paso obviamente Le mando un saludo A la gente de Jorge Que siempre Nos atiende de la mejor manera Allí en 1954 Enseguida regresamos con un poquito más De Martín Pautazo Su viaje al exterior Alguna anécdota más Con esos nombres Que estuvo jugando En el Sub-23 Que la verdad Que hay mucha tela Para cortar Un ratito más Y enseguida regresamos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Cuando compran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras comprar Cuando quieras vivir Y querés activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG MIG MAG Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación Teórico prácticas de soldadura Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Comenzaron los trabajos de desagües pluviales en la ciudad La obra Que parte de un presupuesto de más de 56 millones de pesos Se encuentra en la etapa de construcción del túnel Sobre la calle Remedios de Escalada Que terminará con las inundaciones en Villa Detri A estos trabajos Se le agregará una estación de bombeo Con 5 bombas Que permitirá sanear una cuenca de 270 hectáreas Y como obra complementaria Será acompañada por un generador eléctrico De esta manera Se continúan con las obras hidráulicas en la ciudad Trabajando por y para los vecinos Demostrando una vez más El compromiso que asumimos Desde hace ya 12 años Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco ¡Gracias! 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 Tenía algo A lo mejor había excel Pero bueno Después me hizo Fin de campeonato Ese campeonato fue muy bueno Con gimnasia Salió segundo Y me hizo debutar Contra Independiente En cancha de gimnasia Y después me puso El último partido Con los Andes Titular Tomó convertir Un lindo gol Y bueno La verdad que Ahí había Muy buenos jugadores Justo yo llegué Cuando vino el Caio Enría Estaba Mesera Enría Y Saba Era la delantera Después estaba el Negro Gómez El Negro Gómez Estaba Pedro Un equipo que peleaba Peleaba campeonato La Rosa Y peleaba con Boca, Rive Claro Y ese torneo fue con Rive Que estaban Los cuatro fantásticos Sabiola, Ángel Sí, Ortega y Aymar Ortega y Aymar O sea El nivel De jugadores que había Y bueno Gimnasia también San Esteban, El Topo O sea Estaba Edgardo Adinol En ese momento El Pata Pereira Que hubo diez penales Seguido Sí Lo recordamos La verdad que un torneo Y bueno eso también me hizo crecer mucho Yo jugué mucho en reserva Pero bueno Ya al otro torneo empecé a jugar de titular Después empezaron a venir los cambios En realidad el que me elije para venir acá fue Gregorio Pérez Pero cuando yo llego Él ya se había ido Entonces arranqué con la etapa de Gribol Después vino Isquia Y Isquia Después Bueno el que más jugué fue con Ramasciotti Claro con Ramas Con Ramasciotti Que hicimos un subcampeonato Y la primera clasificación a la Libertadores Puede decir que eras uno de los laterales modernos digamos ese lateral O carrilero Claro Porque tocó en una etapa donde por ahí escaseaban los laterales ¿No? Sí pero Sí Vino un club que jugaba mucho en línea de tres Yo en Banfield también jugaba en línea de tres Y estaba medio de moda El carrilero por derecha por izquierda El carrilero por izquierda Y bueno así que jugué más de carrilero que lo que jugué de lateral Pero bueno la Copa Libertadores sí me tocó jugar de lateral Ya el topo empezó a jugar de doble 5 Con Diego Scotti Así que no la verdad que la experiencia que hay que hacer Sacarlo al topo era medio complicado Había de erudicarlo pero Sí sin jugador Era casi que tenía la llave del club Técnicamente para lateral le sobraba Por eso después tuve poder jugar en el Médica Y aparte o sea muy tiempista La verdad por eso jugó tantos años en primera división y en gimnasia Y ha reconocido como uno de los mejores laterales Ahora grandes grupos humanos Muchos personajes Recién repasamos algunos nombres Le tocó bueno en la última parte con Christian Castillo Con Bartel Con el Facha Bartel Con el Facha Bartel Con Carucha Mühler Carucha Müller Digamos Gimnasia para Diecinito Que había un montón de jugadores Negro Gómez que dicen que era un crack Un fenómeno Y el Negro Gómez en el torneo del 2000 Hizo 5 goles de acá Fué el torneo que más goles hizo Buenos desayunos había en estancia en esa luna la verdad que sí, el profe cuidaba mucho el profe cuidaba bien la verdad que sí, muy buena por eso se hizo esas campañas la calidad de jugadores, el Pepe Arbornoz también estaba ¿y hiciste con pinche con alguno? ¿con alguno que tuviste después una relación más allá del fútbol? bueno, con el topo con Diego Escotti con Leo Noce con Andrea Ileana con todos tengo buena relación todos los martes todos los martes nos seguimos juntando ahora con el Negro Sacone yo no estuve pero con el Negro Sacone también con Darío Aurelio el Gulli a veces va también la verdad que hicimos un lindo grupo y nos juntamos a contar anécdotas ¿y cómo llegaste a Independiente? a Independiente, bueno, yo después que me voy acá de gimnasia por el tema contractual, o sea, quedo libre en esa época se podía jugar dos años por el 20% y quedaba en libertad de acción en realidad a gimnasia no me quería firmar el contrato al principio y después fue una decisión mía Pedro después de ese torneo me dice quedate, quedate él me devolvió al plantel profesional y me dice quedate que vamos a hacer un buen torneo ya sabía él logró un subcampeonato vos te fuiste Independiente y te perdiste el me perdí el coso, pero bueno jugar en un club en la realidad que yo en ese momento ya me iba a ir a España al Cádiz de España pero no se dio o sea, estuve reunido con el técnico todo acá en Buenos Aires ¿en Cádiz en primero o en segundo? no, en primera división aparte había agarrado el Fisture y primera fecha era con el Real Madrid así que imagínate estaba frotándome las manos no, yo me volví de Buenos Aires con mi señora que fuimos a la reunión con mi representante con Claudio y bueno, ya estaba todo hecho con el Cádiz de España y después no sé qué pasó en esos días llegó un acuerdo y apareció Independiente y bueno, me fui para Independiente y me había querido llevar a Banfield ya cuando jugó la Copa Libertadores y Isquia no me había dejado ir entonces me llevó a Independiente y bueno, la verdad que un año espectacular y en Independiente bueno, se cae de maduro primero preguntate por el clásico jugaste un clásico también histórico emblemático como fue ese estudiante de gimnasia gimnasia de estudiantes fue ese Independiente de Racing también el 4 a 0 3 goles de frutos 3 goles de frutos y uno del culo agüero claro primero te voy a apuntar algo del Pum pero básicamente recién nos contabas algo en el corte hubo una primera plana de un diario muy conocido que la gente sabe me da vergüenza igual el diario número uno deportivo de acá del país que te comparó con el negro Enrique sí, en realidad nos juntaron la verdad y eran tipo claro una producción periodista sí, la verdad que dos o sea, yo por el negro lo digo pero dos caraduras porque él decía que le dio el pase a Maradona en la jugada claro tuve la suerte de conocerlo ahí y bueno y a mí el pase a Güero que fue un rechazo de 20 metros muy fuerte pasa que el Kun hizo así la puta y pareció que fue un pase al pie sí, al otro día fui lo besé en la frente le digo gracias por hacerme salir en el diablo y un gol que no entendía nada porque era un burlín y qué recuerdo qué te queda de ese gol porque vivirlo adentro quedó va a quedar inmortalizado porque a lo que es el clásico de Avellaneda me parece que es el recuerdo por lo menos más inmediato el más latente el que vos decís clásico de Avellaneda el gol de Abuella es una cosa impresionante sí, la verdad que sí más porque hacía poco tiempo que había fallecido uno de los arqueros que era compañero de él y bueno él se lo dedicó a este chico que no recuerdo ahora el nombre pero bueno fue también emocionante para él porque hizo todas las inferiores con este chico y después con Molina con Molina claro y bueno después le dedicó el gol pero la verdad que en la cancha se caía se caía la doble visera antigua pero la verdad que estaba lleno fue a las 11 de la mañana un clásico con un horario un sol radiante 100 a tarde perfecto de la verdad estaba Chirola estaba el mago Capria también un Racing que tenía buenos jugadores pero bueno pero tenía uno bueno sí la verdad que sí y uno ya lo nota digamos cuando tiene pasta cuando vos te tocó ver a Demichelis y te tocó ver a Abuelo dos jugadores que después triunfaron bueno hoy los dos vaya paradoja en el Manchester City uno se va dando cuenta digamos estos tipos son extraterrestres están en otro nivel yo Abuelo el primer entrenamiento que lo vi fue en en Luján en la pretemporada cuando fuimos a la pretemporada hicimos fútbol 15 minutos y era superlativo ¿y Abuelo tenía cuánto? 15 años 16 pero vos lo agarrás ahí no, no vos lo agarrás después ¿cómo? no, era muy pibe no, 16 años 16, 17 años ¿cuando vos jugaste con él? sí, sí, sí él debuta a los 15 con... sí, pero pará, pará vos jugás en el 2005 claro con él él es 88 ahí ya tenía 18 años ¿no? 17 17 y 18 17 está bien 17 y 18 Falsioni fue el que le da o sea yo también se le hubiera dado a la titularidad pero le dieron la 10 claro sí me acuerdo fue el que le dio no la seguridad pero la tranquilidad de ser titular más allá de ser un pibe vos lo ves en la práctica en 5 minutos hasta o sea cualquiera cualquiera que lo veía decía porque no lo podías parar más allá de que no demostraba todo en las prácticas que se cuidaba por ejemplo sí, no sé cuidado la forma de ser de él que jugaba 15 minutos en el entrenamiento después salía pero después se quedaba pateando pero vos se la daban en los partidos y era algo sí, sí o sea agarraba la pelota y vos sabías que algo iba a ser diferente yo de lo que he tenido de compañero es lo más superlativo que vi o sea es un tipo que es acaricio extraordinario o sea unas condiciones que decir que nunca jugaba para lo para el tranquilo si no te hace pasar vergüenza vamos a presentar a la sección de Agustín Arrizio como siempre fuera de foco que es auspiciado por Bar Cortés allí en 17 esquina 44 que en todo el mes de noviembre va a estar promocionando lanzando el aniversario el décimo aniversario del bar que va a contar con DJs invitados con bandas invitadas todos los fines de semana allí en Bar Cortés ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bienvenido Muy bien, gracias Martín, ¿todo bien? Muy bien, todo bien Bueno, bien seguimos utilizando ¿no? fuera de foco para desmitificar un poco los mitos y las creencias populares en este caso el SESBI que es el centro de experimentos y seguridad vial se asevera que chicos las mujeres hoy en día conducen mejor que los hombres ya he escuchado esa barbaridad un par de veces esa reflexión va a haber uno lamentado en dónde esto fue ahora inclusive lo levantaron todos los medios como se dice la noticia una noticia el tema es que cuando se produce un choque entre conductores de diferente sexo en más del 50% de los casos la culpa es del hombre ¿está bien? se sabe que hay más hombres que mujeres conduciendo en la calle pero eso no quita chicos las conclusiones de este estudio que se hace ver a que las mujeres son más responsables no solamente usan en mayor procesaje el cinturón de seguridad respetan las normas de tránsito el caco a las motos ¿qué pasa con el celular? bueno vos no lo usas solamente los semáforos capaz un rush pero nada más ¿qué opinas vos Martín sobre este tema? ¿crees que es así o tenés otra experiencia? no puede ser a mí me enseñó a manejar a mi señora ¿sabes que te iba a decir? vos es hablar de la experiencia a mí me enseñó a manejar yo no sabía manejar y mi señora ya tenía un auto nos estás matando te cuento que nos estás matando pero bueno es mierda yo esta sección voy a cambiar el nombre que viene va a llamar guerra de sexo pero bueno después si se ha hecho un estudio hay que creer que puede ser yo creo que los argentinos manejamos en general bastante mal respetamos poco las no sé a qué se refiere manejar hay una diferencia entre manejar mal y respetar las leyes intolerancia hay en la calle me parece al momento de manejar pero bueno es cierto que las mujeres son un poco más cautas puede ser en ese sentido y eso quizás hace yo conozco alguna que otra que maneja rápido también que pasa en rojo pero bueno yo por ejemplo soy experta rayadora de llantas yo te rayo todas las llantas cuando tú todas las llantas te las rayo el hombre como es el que después las tiene que ir a pagar es el que las cuide un poco más llanteo perdón bueno entonces estamos de acuerdo Martín si en eso podemos coincidir bueno para nosotros no hay consignas es solamente para Martín no pueden opinar no no yo no estoy tan de acuerdo pero bueno acá el invitado ese señor Martín Pautazo que le dio la derecha claro no hay que etiquetar tampoco hay un poco de todo obvio siempre siempre hay de hay de todos los gustos ahora es o sea las mujeres a su vez han ganado más derecho en ese sentido o sea son más igualitarios entonces tenemos que también un poco pensar que pueden ser mejores que con nosotros en algunas cosas está muy bien ahora en Cantilo si querés Cantilo no es el mejor lugar pero bueno bueno vamos a la pausa enseguida rezamos con el sapo y con un poquito más de Martín Pautazo dos contra uno porque así se vive el fútbol te llevo en el corazón cuando compran y alquilan los que entienden les alquilan y venden los que saben cuando quieras comprar cuando quieras comprar que quieres activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano entre 494 y 495 471-1965 Comenzaron los trabajos de desagües pluviales en la ciudad La obra que parte de un presupuesto de más de 56 millones de pesos se encuentra en la etapa de construcción del túnel sobre la calle Remedios de Escalada que terminará con las inundaciones en Villa Detri A estos trabajos se le agregará una estación de bombeo con 5 bombas que permitirá sanear una cuenca de 270 hectáreas y como obra complementaria será acompañada por un generador eléctrico De esta manera se continúan con las obras hidráulicas en la ciudad trabajando por y para los vecinos demostrando una vez más el compromiso que asumimos desde hace ya 12 años Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos en la ciudad Abrimos el cuarto y último bloque con Martín Pautazo nos metemos un poquito en su experiencia europea exactamente el primero en grecia después en paraguay si estuvo en bélgica a prueba recién también contaba que estuvo en españa bueno tuvo tuviste un acercamiento su momento al cádiz también lo contaste pero llegas a la elca atenas un equipo de los más grandes del país que jugaba champion que tocó jugar contra el milán que sale campeón de la champions 2007 bueno me parece que la experiencia seguramente fue más que positivo si la verdad que única acá en argentina es difícil jugar en la selección y bueno yo siempre pensaba digo le pedía a dios por lo menos si no puedo jugar en la selección quiero jugar afuera y poder jugar una champion un torneo que tiene un prestigio impresionante por su organización que estaba estaba fruto biglia y pareja y el negro leiva no sé por decir un cuarto de final una semifinal de champions es un nivel impresionante mundial si nos tocó la precha pero un equipo escocés y bueno tuvimos la suerte de pasar y bueno después vivir el sorteo que te tocaba el milán nos tocó el ánderlecht que estaba estaba fruto biglia y pareja y el negro leiva y el lille de francia así que lamentablemente no clasificamos tuvimos le ganó la última fecha salimos tercero la última fecha le gana el lille al milán campeón en milán 2 a 1 y nos deja fuera a nosotros para pasar de ronda y nos parían ser ven los tocó la matidad que no era el parís pero no era el parido el otro parís pero estaba marcelo gallardo estaba marcelo gallardo que bueno tuve la suerte de charlar y cambiar camiseta pero la verdad que es que muy bien si una la experiencia excepcional y por qué no bueno sé si dependía de vos pero por qué no te quedaste mismo en la de acá o en otro equipo de grecia o no hiciste un contacto como para quedarte y permanecer ahí en europa si fue un error se lo comentaba recién por ahí una decisión que en ese momento fue la homada si terminaba el mercado y me podía haber quedado en algún equipo chico de chipre o en algún segunda división pero bueno decidí venirme para acá después salió una prueba gracias a nico fruto en el ánderle de béjica estuvimos ahí 15 días no nos ofrecían lo que realmente yo quería y bueno me terminé yendo como paraguay me fui a paraguay así que en realidad no caíste mal parado fuiste olimpia paraguay sí la verdad que sí un club muy grande lo único que tiene torneos internacionales más grande para el más grande paraguay ahora pensaba no más allá de que por ahí no fue todo lo que vos pretendías no el paso por europa pero de alguna manera te abrió los caminos a lo que a lo que hoy 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 vos si te dedicas si estás dedicando si estás trabajando lo hablábamos siempre con el papá sosa como que el futbolista tiene esa oportunidad y la tiene que saber aprovechar se tiene que ir haciendo de estas relaciones a lo largo de la carrera y profesionalizándose de ir aprendiendo incorporando conocimientos y la verdad que sí o sea tratar de aprender otros idiomas para poder relacionarte con el pampas tengo una anécdota todos los equipos hacen la pretemporada en austria y fuimos a jugar con un amistoso con el napoli y él estaba sentado en el banco de suplentes y me volvió loco todo el partido mixto me gritaba ramaseot y me gritaba no la verdad que un personaje el napoli estaba en la segunda división todavía no es ídolo él es ídolo y jugó imagínate jugamos nosotros él ni jugó sentado en el banco se dedicó a gastarme todo el partido pero era una linda lo tuve yo de compañero acá y después encontrarnos ahí jugando un partido la verdad que fue muy lindo una linda experiencia y con el griego más allá de nada 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 el técnico era español iba con un con un traductor al lado el técnico era español entonces yo entendía toda la el cargo el cierre si el técnico vivía con un traductor que el chico hasta le leía el diario o sea vive 24 horas sólo lo deja para cuando descansa si acaso es un famoso traductor de bielsa pero bueno es así es así es muy paternal es un trabajo el chico este hasta le leía el diario así que imaginate y traducía a inglés y a griego pero yo las indicaciones con las relaciones con un vecino como no bueno si mi señora sabía o sea aprendió la gente grande en grecia habla sólo griego sólo los jóvenes hablan inglés pero bueno yo inglese nos relacionamos más con los hijos claro pero mi señora empezó con la señora que nos alquilaba ir a la feria y le decía el vaso se dice así la botella se dice así y bueno y ellas salen se las compra o que sea claro se ve que las compras no las hacía vos está claro eso no hay duda así que no después pedía comida por teléfono la verdad que ella en ese sentido después nos vino a visitar la gente de grecia hace el año pasado estuvieron acá porque le gusta bailar tango entonces lleno de un recorrido por acá los griegos les gusta mucho todo lo que la cultura la cultura argentina y bueno y vienen de vez en cuando la verdad que quedó una linda relación de una experiencia que nos tocó vivir pero yo poder devolverle la visita pero en algún momento no para ti para cerrar un buen contrato la verdad que si como estas para el sapo estas bien? bien bien has jugado una vez? pocas veces bueno vamos a ponerte a prueba como siempre he pisado por la gente del rayo allí en 7 casi esquina 69 que sigue lanzando para el mes de diciembre con todas las compras va a estar sorteando un cero kilómetro por la navidad allí en el rayo 7 esquina 69 bueno nos metemos con el sapo como siempre gentileza de juegos dacal 129 7 y 8 participa por un fin de semana para dos personas en hotel y spa virazón de mar de la pampa así que es merate es merate arranco yo después martín y se va a ver si es necesario el desafío ya lo redoblo fútbol 5 o fútbol 7 en su complejo deportivo me gusta más fútbol 7 fútbol 5 me siento un poco corralado el ch7 es más cómodo ya lo vamos a estar haciendo también hay más espacio va naranja lástima que no puede jugar nuestro productor que metió 4 sapos en la antesala del programa si? 20 puntos no 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 me jugó 3 partidos metió 2 sapos en una después otro y después otro ah gran sobrado estaba vamos a ver ahí va pautazo serapio cerca 20 puntos igualó apá no 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 cerca balas que pican cerca a ver añor muy fuerte eh 20 ay mirá vos vamos a agarrar un tiro más cada uno un tiro cada uno que cerquita pasó la ahí estamos a ver para desempatar arranco yo de nuevo nada nada corta seguro de eso a ver añor cortelo acá si no vamos a salir a tirar no 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 vamos con el ultimo el ultimo ahí estamos si no queda como con 20 puntos la jornada si pero con 20 puntos con 20 puntos que muy poco porque recordemos que es por mes esto bueno voy yo cerquita ah casi en la boca vamos a ver por lo menos por el honor del programa ¿no? entro ahí está bueno te fuiste perdedor vamos a ver la revancha igual no te vas con las manos vacías porque la gente como siempre de la Merti Joyas 746.7 viene con obviamente las iniciales del invitado al día de la fecha Merti Pautasso plata y oro el Chabarito de Gimnasia bueno después bueno como siempre la Pilsa de Anselmi la Biblioteca Citibel ya te dije que te debo el de Agostinelli pero te lo voy a llevar a a llegar a la cancha al complejo que tienen con el Topo Sanguinetti y los vouchers tanto de Las Pintas como de Nano y de Veleso esperamos obviamente que lo haya pasado muy lindo como también lo hicimos nosotros exactamente espectacular la verdad que muchas gracias por la invitación y nos vemos en la revancha ahí en la canchita de fútbol a ver como nos va ahí estamos chau 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 chau